Hoy te traemos una receta de mantequilla de maní que te vas a ocupar los dedos del pie. No te la puedes perder. Económica, fácil, hace 35 minutos, mientras que ponen la pava de mate, el agua para la dulce, para hacer un pastel, lo que será. La puedes usar. Como con el can, ya la puedes comer la cucharada, la puedes comer con mantequilla de agua, la puedes comer con mantequilla. Vamos a decir, porque no me di cuenta antes, porque estaba bajando plata en los de leche, porque estaba bajando plata en la mirada, porque estaba bajando plata en la mantequilla. Y no hay más... ¿Están en la actualidad? ¿Entendés? No, no me di cuenta de leche, porque no, no sé, no me di cuenta. Con esta maquinola, lo que vamos a hacer ahora, esta maquinola lo puede todo, o sea, es la magia de la magia, es el tope guay de todo. Con esta máquina lo que vamos a hacer es procesar este maní, maní común, el que compramos en la dietética, aproximadamente 200 gramos de maní. Pero bueno, o sea, no hay una medida, esto depende de lo que vos quieras hacer. Para más o menos 200 gramos de maní, lo vamos a pasar por esta multiprocesadora, y vamos a hacer tipo un polvito, y lo vamos a seguir, 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 seguir procesando, hasta que empiece a tomar el cuerpo. ¡Sí! 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 ¡Sí!